Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido contra los Asuna aplazado por la Supercopa de España de momento 0 a 0, ojo, no es un partido fácil y sobre todo, no podemos perder porque la cuarta plaza está en peligro así que vamos a por ello, Forza Barça Atención, minuto 5, Ferran se lesiona tiene toda la pinta de ser una lesión muscular sale llorando del campo y Xavi el otro día dice no es que no hemos tenido lesiones musculares no tenemos lesiones musculares creo que el preparador físico del Barça se tiene que ir a la calle pero hoy, hoy se tiene que ir a la calle Falta tío, falta falta de tarjeta es que le entran para romperle el pie a la ninja que increíble, vamos, como le entran tío chaval de 16 años nada, no, no se lo quita no se lo quita vaya entrada criminal tío no se puede entrar así a un chaval de 16 años tío cago en la hostia venga, vamos, 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 vamos buena tío uy vamos cuidado ay, ay, ay cada equipo que se acerca a la área del Barça nos genera un peligro tremendo tremendo una sensación de peligro que tú, vamos dice, es que la va a marcar es que la va a meter no hay seguridad en el equipo no hay seguridad no hay seguridad que está viendo que la van a meter que van a marcar a los Asuna venga, vamos, vamos, vamos vamos pero venga, chavales fútbol rápido, por favor fútbol rápido, tío vamos toda la puñetera temporada jugamos como las jugando como las tortugas fútbol rápido, hombre va, va, va cuidado tío esto qué es ay, 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 ay ya hemos empezado con el fútbol malo, tío cómo nos generan peligro rápidamente los equipos déjame que le pregunte a David que era un futbolista si es fuera de juego, hombre y nada, señalar fuera de juego media hora después media hora después señalar fuera de juego cuando se va a acabar la primera parte qué árbitros más malos tenemos, tío es que veo al equipo veo al equipo que no está bien noto al equipo huelo al equipo que no está bien el equipo no está bien no está bien falta falta y tarjeta tarjeta, tío claro venga, venga vamos, vamos está como entra por detrás, tío solo faltaba que solo falta que no lesione a Lewandowski, vamos esa es de roja, tío esa es de roja le entra al tobillo por detrás esa es roja, no no le va a llevar el bar madre mía, madre mía y encima los árbitros y encima los árbitros son malos no los siguientes son malísimos barra libre al Madrid barra libre al Madrid venga, a robar a robar pero vamos a ver yo lo que no entiendo yo lo que no entiendo que Farrán Torres jugaba a la delantera ¿por qué no pone a Chavar Víctor Roque? ¿por qué cojones no pone a Víctor Roque? ¿qué tiene contra Víctor Roque? ¿qué tiene Chavi contra Víctor Roque? es que no entiendo ¿qué tiene contra Víctor Roque? no lo pone no lo pone 60 millones y no lo pone no lo pone es que es increíble, tío lo de este hombre ese es increíble nos hace falta gol nos hace falta gol y no lo pone, señores no lo pone minuto 35 ni una sola ocasión de gol ni una sola y el único que está generando peligro es un chaval de 16 años llamado Lavin Jamal una auténtica vergüenza, señores una auténtica vergüenza jugando contra el todopoderoso Osasuna y quedan tres semanitas para el choque crucial contra el Napoli no voy a decir nada mejor me callo almuerzos conjuras Xavi que se va para que cambien el chip no sé qué no sé cuál minuto 41 seguimos jugando de pena en nuestra casa en Montjuic contra el todopoderoso Osasuna sin ni una sola ocasión clara de gol ver para creer, señores tenemos que cambiar ustedes ya me entendéis tenemos que cambiar hay que cambiar hay que cambiar de verdad hay que cambiar de verdad no cambiar para que no cambie nada hay que cambiar lo que hay que cambiar no hace falta decir más final de la primera parte cero a cero cero ocasiones claras del Barcelona en toda la primera parte contra el todopoderoso Osasuna así vamos a jugar contra el Napoli en Champions así vamos a eliminar al Napoli así Napoli nos mete en cuatro nos mete en cuatro en casa contra Golpe con Osimen nos mete en cuatro la primera parte vamos a ver qué pasa en la segunda vamos, vamos chavales venga, vamos que hay que ganar este partido venga que no podemos quedarnos fuera de la Champions por la próxima temporada que nos jugamos el futuro del club vamos joder vamos por cierto la tercera peor entrada del año en Montjuic normal, ¿no? hay que cambiar hay que cambiar lo que hay que cambiar por cierto Lamín Fermín y Kubarsí de 10 espectacular Pedri y Lewandowski desaparecidos la eterna promesa Pedri todavía estamos esperando cuando va a tirar del carro cuando va a tirar del carro Pedri todavía lo estamos esperando cuando Pedri se va a poner el equipo a sus espaldas y va a ganar un partido solo todavía lo estoy esperando supongo que millones de cules como yo ahí lo dejo vamos, vamos, vamos 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 a jugar por favor vamos a jugar vamos a jugar de una vez por todas vamos venga tíos vamos cogen el balón despacito para ti para mí para atrás para agujo luego para el centro luego para atrás cuidado cuidado que los Asuna están jugando a contragolpe cuidado hostia es que de verdad tío no podemos estar tranquilos no podemos estar tranquilos no podemos estar tranquilos ojo que los Asuna es un equipo malo no puede recibir tan abajo la M tiene que recibir arriba para driblar y centrar o driblar y disparar pero la M no puede recibir el centro del campo el chaval tiene 16 años y no puede pegarse una carrera de 100 metros cada dos por tres vamos a ver tío la M no puede recibir la pelota tan abajo del campo coño gol gol vamos gol gol flipante 2 minutos 62 xavi saca a fermín lópez que vamos que era uno de los mejores del partido y mete a vito roque lo de meter a vito roque eso ya sabemos que es bueno lo siguiente lo tenía que meter y deprecí el partido pero sacar a fermín uno de los mejores y dejar por ejemplo a pedro y que no está haciendo nada a mí me sorprende muchísimo alucinante No paro de alucinar con Xavi, señores No paro de alucinar Buena, buena Vamos Buena la min, tío Gol Gol, gol Vamos Gol Tigrinio Tigrinio retratando a Xavi Tigrinio retratando a Xavi Lo está retratando, tío Vamos Gol Toma ya Tigrinio, Tigrinio que era malo pero no lo ponía Ahí está, ha marcado Ha marcado Vamos Nos van a empatar con 10 Pero vamos a ver, aquí, ¿qué pasa? Aquí, tío Mira, 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 mira No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Si no fuera por el parador de Peña Si no fuera por ese parador, vamos Hubiera empatado ahora Nada, tío, nada Nada, 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 nada Que no ha cambiado nada Que no veo ningún cambio Que no veo ningún cambio del equipo No veo ni un... Vamos Ni una mierda de cambio, vamos Señores, venga Que estamos jugando en casa y contra 10 Contra 10, señores Hay que meterles 3, 4, 5 hoy a los Asuna, tío Que estamos jugando contra 10 Prácticamente toda la segunda mitad Esto que es, tío Esto que es Qué vergüenza es esta Qué vergüenza es esta, tío Qué vergüenza es esta Jugando contra 10 en casa Contra el todopoderoso Asuna Y no podemos marcar más goles, tío Venga, buena Lewandowski Nada 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 Me cago en la puta, tío Nada Ay, ay, ay Vaya mierda de equipo tenemos, tío Vaya mierda de equipo ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos? No, no Vaya mierda de equipo, no Perdón Jugamos con una mierda Equipo tenemos Equipazo tenemos Jugamos con una mierda Rectifico Rectifico, señores Rectifico Tío No sé lo que le pasa No sé lo que le pasa Y ese con los Asuna Vamos Ha fallado dos ocasiones clarísimas Con 10 en el campo Dos ocasiones clarísimas Una Un parado de Ineaki Peña Que la salvó Que era gol Era gol Era gol Por cierto, Cancelo Está dejando la piel Está dejando la piel del campo el chaval Está dejando la piel del campo Uno de los mejores del partido Y eso que está jugando Al 70% Porque todavía no está al 100% de la rodilla Final del partido 1 a 0 Pidiéndola ahora Contra el todopoderoso Osasuna Jugando con 10 Prácticamente Toda la segunda parte Una auténtica Vergüenza mundial Una vergüenza Hay que cambiar a Xavi Antes del partido de Champions O si no estamos en la puta calle Así de simple Esto ha sido todo Amigos culés Muchas gracias Y fuerza Barça Y fuerza Barça Vamos a ver en la próxima Y que no estamos en la próxima Gracias por ver el video.